En lo que va del año, la Patrulla Fronteriza reportó que más de 40 mil niños, niñas y adolescentes fueron atendidos tras ser encontrados migrando de forma irregular. Estos datos fueron recogidos por el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia PAMI. El escenario que les presentaba son las estadísticas que ha reportado la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y en donde se evidencia el aumento de niñez y adolescencia no acompañada encontrada en esta Patrulla Fronteriza. Actualmente vamos por 40 mil niños en este año. Habíamos identificado que en mayo, más o menos a marzo, eran 30 mil, pero de marzo para acá aumentó como 10 mil más. Entonces, esto amerita la necesidad de esta auditoría social para saber cómo los estados están respondiendo y garantizando los derechos de estos niños, niñas y adolescentes migrantes, porque al final, aunque ellos migren, migren con sus derechos. De acuerdo con las estadísticas compartidas por PAMI, en 2018 se reportaron 22 mil 327 menores migrantes de forma irregular. En 2019 fueron 30 mil 329, en 2020 8 mil 390, 2021 8 mil 732 y en 2022 se superan las cifras con más de 40 mil. En efecto, organizaciones en favor de los migrantes resaltaron su preocupación por el aumento de ese flujo de menores por Centroamérica y México, lo que conlleva reforzar los planes de atención. Durante la presentación del informe regional sobre derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de movilidad humana en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, se resaltó un incremento de la movilidad de menores de varias nacionalidades, lo que conlleva a fomentar mayores planes de atención y protección. En este momento de que nuestros países están con serias dificultades parecidas en todo sentido, pues es importante tener una visión regional porque así fortalecemos el trabajo con la niñez, adolescencia y juventud en el área de Centroamérica y México. Sin embargo, hoy se hace necesario de contar no solo con instrumentos binacionales, sino la propuesta de instrumentos subregionales México y Centroamérica para la atención y la protección de niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad humana. ¿Qué decir del Foro Mundial de Migración recientemente celebrado y de la Cumbre de las Américas que acaba de concluir? Con más preguntas que respuestas. Mi opinión es que respeten a las niñas, niños y adolescentes, porque a veces sufren de violencia, hambre y sed, pasan frío y a veces viajan solitos y no tienen papás. Asimismo se resaltó que los impactos climáticos podrían elevar el flujo migratorio de menores.